Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Vamos a empezar la segunda de las ponencias, en este caso es una mesa redonda dedicada a la edificación, pero con empresas ya especializadas que ya han realizado sus primeras experiencias. Tengo el placer de presentaros a Javier Cons de Unshipping, a derecha del todo, Miguel Ángel Santos de Fuctap, Ignacio Rojo de Deustos Sistemas y Rafael de Villasante, director de L'Internal. Muy bien, y por mi lado es Montse Peñarroia, también especialista en turismo y en gamification. Lo que me preocupa más siempre no es tanto lo que está diciendo Óscar, es que no hay aplicaciones gamificadas de turismo. O sea, hay gente que lo intenta, pero en realidad no lo están. Y he hecho mucha investigación a este respecto y me quedo a cuadros cuando veo lo difícil que es, por ejemplo, encontrar para esta sesión de hoy, encontrar gente que realmente tenga apps, que sirvan para algo y que estén gamificadas. La mayor parte de la gente cuando empieza a ponerse en temas de crear una app, ni se le ocurre que puede gamificarla. Y lo que hace es lo mismo que tiene en la web, pues lo pone en una app y se queda tan tranquilo. Y son apps de estas que la gente se descarga a algún momento y borra luego. Entonces, por eso es un punto tan interesante la sesión que se está haciendo y en concreto, pues esta, en la que cada uno de los ponentes nos va a explicar cómo es lo que están haciendo y luego vamos a dar paso a una serie de preguntas que pensamos que os puede interesar conocer la respuesta. Así que no sigo y doy la palabra a Javier Pons, que nos explicará, pues, en shipping qué es y qué hace. Muchas gracias, Anaís, ¿no? Os traigo solo una diapositiva de nuestra aplicación. Nuestra aplicación consiste básicamente en que puedas conseguir un hotel gratis. Ahora la tenemos implantada solo en Barcelona. ¿Y cómo puedes conseguir un hotel gratis? Pues, en función de lo que consumas en la ciudad. A través de restaurantes, museos, tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con la gamificación? ¿O cómo es que hemos gamificado la experiencia del turista? Voy a dar otro momento. ¿Sí? A ver, ¿no es importante? ¿Se oye bien? Nos encontramos que nuestra aplicación es la carretera, que es esto de aquí, donde tenemos una línea de gol, este sería el precio del hotel. Y esto es lo que llevamos acumulados en descuentos. Cada vez que yo consumo el establecimiento, van a tener descuento directamente. Me lo miran en la aplicación y llevo consiguiendo dinero real. ¿Qué le voy a pagar al servicio? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, repito, este sería el precio del hotel. Esto es el dinero que yo voy consiguiendo en base a los descuentos. Los descuentos no se hacen en los establecimientos, sino que cada vez que pago, se me van acumulando mi línea de gol. Sin esto, nuestra aplicación no tendría sentido. Es decir, hacer una aplicación en la que tienes establecimientos con descuentos para turistas no tendría mucho sentido y tendría mucho éxito ni la desitaría. La gamificación sí consiste en que tenemos un objetivo. Como decía Oscar, gamificar no es solo hacer un videojuego, sino poner objetivos, poner retos, etcétera, etcétera. Entonces, como decía Oscar, también tenemos distintos tipos de turistas que tienen cada uno un objetivo diferente. Tenemos turistas que su objetivo es llegar a conseguir su hotel gratis. Con igual que tenemos consumidores que lo que hacen, en vez de atraer un turista low cost, lo que hacemos es precisamente todo lo contrario, nuestros turistas consumen mucho más, mucho más de lo que habrían hecho si no fuera por esta aplicación. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo que es llegar aquí. Pero tenemos otro tipo de turistas que el hotel es ahora gratis, pues no les importa mucho. Pero fijaros que cuando tenemos un turista que ya tiene 100 euros, nosotros le lanzamos un pop-up en la aplicación y le decimos que tenemos una oportunidad para él, que es, por ejemplo, dar una vuelta en un barco de vela o pasar un día en un barco de vela por Barcelona. ¿Cuánto le cuesta? 90 euros. ¿De dónde salen esos 90 euros? De un saldo que ya tiene acumulado, que si no fuera por la aplicación no lo tendría. Entonces, nosotros tenemos turistas que tienen un objetivo que es intentar ahorrar en su viaje, y fijaros en contrasentido, intentando ahorrar, lo que hacen es gastar más, lo que hacen es gastar más, lo que hacen más, lo que no llegan aquí. Pero tenemos turistas a los que les hacemos vivir una experiencia mucho mejor con el mismo dinero. Es decir, por lo que van gastando, resulta que van conseguiendo un saldo, y de repente ese saldo lo pueden cambiar por distintas opciones que nosotros le damos. Entonces les hacemos vivir una experiencia mucho mayor que su viaje. Sin esto de aquí, nuestra aplicación ni tendría sentido, ni tendría éxito, ni nada de nada. Luego también tenemos otro tipo de público, como decía Óscar, que es el turista. Nosotros cuando llegamos al final de la experiencia, parte del dinero que has conseguido, puedes donarlo. Bueno, nosotros tenemos un convenio con el Sondi de Les Menes, que es una asociación de Barcelona, para temas de niños que tienen enfermedades, etc., etc. Pues hay gente que ya ha viajado varias veces con nosotros, y dona parte de lo que consigue a esa asociación. Su objetivo es intentar llegar al precio del hotel, pero también intentar donar parte de lo que consigue con su experiencia y con su viaje. Básicamente esto es lo que hacemos, empezamos en febrero de este año, y estamos echando la aplicación. La verdad es que estamos teniendo muy buena acogida en el sector, y ahora lo vamos a multiplicar con más implantaciones en otras ciudades. En principio vamos a ciudades grandes, tipo Barcelona, Madrid, Londres, París, San Francisco, Miami... Pero luego también vamos a aplicar esta misma estrategia de la gamificación en la reserva hotelera. Nosotros tenemos una web de reservas de hoteles, que se llama Shipping también, por la cual tú reservas hotel. Si lo compartes en tu red social automáticamente ya tienes un 5% de descuento, pero es que además por cada amigo que consigas que reserva el hotel con nosotros, consigues un 3% de descuento en tu reserva. Imaginaos que reserváis hotel para el Puente de Mayo, 200 euros, ya partís con un 5% de descuento, 190, se lo compáis a vuestros amigos, y cada vez que un amigo en vuestra reserva, veis como la reserva que vais a tener que pagar en mayo, va bajando. Esto que hace que al final quieras conseguir tu objetivo, con lo cual fideliza mucho a nuestros clientes, porque como ya tienen un saldo acumulado ya lo van a reservar en otra web, pero aún encima hace que nuestro trabajo de marketing lo hagan nuestros propios usuarios. Son los que se encargan de que sus amigos reserven para que su viaje les salga gratis. Es un poquito la filosofía que nosotros aplicamos a lo que sería el juego. El juego, como decía Oscar, no siempre es hacer un videojuego, es intentar conseguir un objetivo, etc. Y tampoco tiene por qué ser tecnológico. Él hablaba del papel, pero fijaros que los grandes resorts, el tema del juego lo aplican desde hace muchísimos años. Es decir, cuando tú te casas, vas a una isla paradisíaca o vas a un resort de estos, lo primero que hacen es intentar que te diviertas. Hay gente que lo que quiere es tirarse en la play y punto. Es un perfil. Hay gente que lo que quiere es animación. Entonces los grandes resorts ya han pensado hace mucho tiempo en la significación de la experiencia turística. Sí que es cierto que, como dice Monse, en las aplicaciones todavía cuesta mucho, pero tienes que pensar una cosa. Cuando empezó todo el mundo online, todos los servicios turísticos hicieron su propia web porque había que estar. Y al final es muy fácil estar porque tienes un buscador y siempre te pueden encontrar. Claro, pero las aplicaciones son muy limitadas en el móvil de las personas. ¿Y cuántas aplicaciones podemos tener en un móvil? Son contadas. Si tienes un móvil que tiene mucha capacidad, te puedes descargar muchas más, pero si no tienes que elegir. Entonces las empresas tenemos que luchar para que nos elijan. Y no podemos tener una aplicación de viaje sin el que, bueno, me reservan el viaje y no me vuelven a utilizar hasta dentro de 8 meses. Me tienen que estar constantemente utilizando. Y para eso la gamificación hace que podamos tener ese objetivo, ¿no? Que la gente se case con nosotros y que elija nuestra aplicación para tenerla constantemente en su móvil. Esto es un poquito lo que nosotros le proponemos a alguien. Muy bien, gracias. Javier, Miguel Ángel, si quieres explicarme un esculta también. Hola, buenos días. Yo siempre le pregunto a la audiencia que tiene en común compañías como Volkswagen, que acabamos de ver, Sleider, componentes eléctricos, Danone, Masterche, Mediá, un parque de atracciones. Pues al final lo que tienen todos en común es que tienen un problema de fidelización. Al final sus clientes y sus empleados les quieren bastante menos de lo que hay en sus tarifas. Un cliente fiel pues tiene una compra recurrente en un 90% más de un cliente que no está comprometido. De un empleado comprometido pues tiene un 35% más de un cliente que no está. Nosotros utilizamos las mecánicas de gamificación, que es una plataforma que nos internamos con las apps y las aplicaciones de RMS, webs y demás de nuestros clientes para utilizar esas mecánicas para justamente conseguir motivar, dirigir al usuario, sorprenderlo y al final recompensarlo por ese compromiso. Mecánicas que como os he explicado antes, pues no son simplemente puntitos o premios. Pues al final es desbloqueo, es sorprender, es picarte con tu compañero, es un ranking donde yo lucho por subir de nivel, donde yo desbloqueo y voy por delante del otro compañero. Y eso es un poco lo que trabajamos, ¿no? Imaginamos pues un hotel que estábamos hablando, donde tú accedes al resort y pues te doy dos puntos por acudir antes de las ocho a la mañana, que es hora pico de desayuno, para poder consumir el desayuno, ¿no? Pero cuando accedes, pues te hago un baúl, donde tú pues tienes un pueblecito simple y si acertas las tres preguntas del resort, pues te voy a dar una Coca-Cola gratis después en la piscina. Y después cuando vas a consumir la Coca-Cola, pues te doy la nueva vuelta y te subo de nivel y te digo que por ti eres exclusivo y que esta noche si acudes al restaurante, pues vas a tener una Coca-Cola de vino gratis, ¿no? Y al final pues tú lo que vas haciendo es motivarlo, ya haciéndole un caminito de un consumidor y un caminito al final aquí te interesa dirigirlo para que vaya consumiendo los diferentes servicios, ¿no? Y después propone posiblemente el nuevo tema de recuerdo para que cuando se abandone el resort, pues puedas contactarlo y pues le puedes ir recordando, ¿no? Toda esa experiencia y cómo ha quedado él en respecto al juego que has propuesto. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Ignacio, si nos quieres explicar las iniciativas de Deustop. Sí, hola, señor Miguel Ángel. Vale. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Ignacio Rojo de Deustos Sistemas. Bueno, esta empresa es conocida por ser una empresa de desarrollo de software y de implementación de tecnologías y un área de negocio que tenemos es el de la gamificación. Tenemos una marca propia que se llama Gamilecu, que es una plataforma de gamificación. Y lo que hacemos es acompañar con la tecnología para implantar soluciones de gamificación. Tenemos un uniper que la gamificación no es una cuestión de tecnología, sino que, bueno, se trata de conseguir generar experiencias positivas en los usuarios. Entonces, bueno, antes de realizar un proyecto de gamificación, lo que nos hace el proyecto de gamificación a medida, bueno, tratamos con un grupo de diseñadores de juegos, pues que el juego funcione independientemente de la tecnología. Y luego ya, cuando se ha comprobado que funciona, pues ya la acompañamos de esa parte tecnológica. Hemos desarrollado aplicaciones a medida, pues, bueno, de rangos en ámbitos como recursos humanos, como turismo, como reciclaje o incluso salud. Sí que pensamos que una misma solución no vale para cualquier ámbito, cada, pues, cada empresa o cada cliente tiene un problema que resolver. La gamificación está para mejorar o para resolver problemas. Y, bueno, consideramos que cada solución tiene que ser adaptada. Y, bueno, hacemos otras cuantas cosas más de ingeniería de sistemas y tal, pero voy a centrar en la parte de que gamificación. Gracias, Ignacio. Rafael, si nos quieres explicar tu experiencia. Bueno, gracias. Nosotros en Internatura lo que hacemos es diseñar productos turísticos muy antinarrativas transmedia, ya la voy a explicar paso a paso, para poner en valor la identidad de un territorio, un patrimonio, un territorio, un destino y proveer experiencias diferentes a los visitantes. Narrativas transmedia es porque nosotros entendemos el fenómeno turístico como una relación de comunicación entre visitantes y destino. Y, principalmente, y además, antes de la gamificación, lo que entendemos es que hay relatos que un territorio puede compartir con un visitante. Y esos relatos han de tener diferentes formatos y diferentes maneras de llegar, de comunicarse con cada visitante. Y es ahí la transmedia. Es decir, con varios medios, algunos tecnológicos, y otros no. Nosotros cuando trabajamos con un destino, trabajamos en un libro donde ese relato se explique. El relato es una parte de toda la experiencia que se continúa con una aplicación, por ejemplo, sí, gamificada. Donde hay información y capacidad de que cada visitante juegue en la medida que quiere. Como decía Oscar antes, cada persona, cada visitante tiene una relación con el juego y con la manera de visitante diferente. Y, por tanto, quien quiere ser puramente solo informado o quien quiere jugar y ganar una recompensa. Donde, además, gracias a esa recompensa y ese juego, entra en relación la oferta del destino, la oferta comercial del destino. Por tanto, lo que intentamos es diseñar una telaraña, una telaraña amable, pero una telaraña que permita engancharse a ese visitante con ese destino mediante diferentes formas de relación. Una de ellas es muy importante, la renuncia. Muy bien, muchas gracias Rafael. Pues empezamos el turno de preguntas y de debate. A mí me llama mucho la atención las aplicaciones que estáis desarrollando y me gustaría que nos explicárais cuál es el principal reto al que los habéis tenido que afrontar al desarrollarlas. Si era precisamente el miedo a la reticencia del uso de la gente o la tecnología o cuál es el storytelling alrededor de eso, o sea, o el presupuesto al que os habéis tenido que enfrentar, o sea, cuál ha sido el reto principal a la hora de pensar, vamos a gamificar esta actividad que queremos dar a conocer. Empezaremos por Javier. Bueno, nosotros en nuestro caso, en nuestro proyecto, al final, es una aplicación, pero que tiene que ver también con el mundo offline. Nosotros estamos en Barcelona porque requiere de una comercialización. Entonces, al final, ¿quién paga el hotel? A pesar de que el usuario piensa que es el hotel, el que hace descuentos, porque igual piensa que así los fideliza, etcétera, etcétera. ¿Quién paga toda la fiesta? Son los restaurantes, las tiendas, que son los que dan los descuentos, ¿no? Entonces, al principio para nosotros era un reto el decirle, el comercializar este formato porque le tenemos que decir a tiendas, a restaurantes que tenían que hacer un descuento para los turistas. Y fijaros que incluso nuestro modelo de crecimiento era a base de franquiciados, gente de Londres que conocieran en la plaza para poder vender, que conocieran restaurantes, que conocieran el mundo de las tiendas, etcétera, etcétera. Y nos hemos encontrado con todo lo contrario. Es decir, precisamente porque nosotros nos dirigimos a turistas, la penetración que estamos teniendo tanto en restaurantes como en tiendas como en museos es brutal, porque un turista por definición es un consumidor con un ticket medio más elevado, por lo cual no puedo permitir hacerle descuentos. Pero es que además, si yo hago descuentos con otro tipo de plataformas, que no voy a decir nombres, pero todos los conocéis, de cupones, al final nos encontrábamos con restaurantes que entraban en esas plataformas haciendo un descuento porque tenían una ocupación de un 40%, y querían incrementarla, y que se encontraban que solo la incrementaban con gentes que venían cuando había cupón, y cuando no había cupón no venían. Pero es que además el 40% de los que le venían sabían que había cupón, por lo cual bajaban la caja. A nosotros no les pasa eso, porque nosotros traemos turistas nada más. Entonces, han desechado otros formatos de finalización o de marketing, para no desvirtuar a su cliente local, y les permitimos tener una doble estrategia de precios. Es decir, lo que nosotros pensábamos que iba a ser una barrera grande, al final estamos teniendo una penetración muy grande. Es decir, nosotros tenemos restaurantes como los del Grupo Sagardi, que nunca entrarían en un sistema de cupones, porque están siempre llenos, pero como siempre se llama los turistas, nosotros llevamos gente que consume de doce y media a dos menos cuarto. Con lo cual estamos duplicándoles las mesas con la misma estructura. Y encima son turistas, consumen más. Entonces, bueno, esto nos hace pensar que nunca debemos ponernos barreras, o pensar que esto no lo van a admitir, que esto no lo van a poder hacer. Es decir, yo personalmente tengo una mentalidad muy positiva y pienso que todo es posible. Y de hecho este proyecto está avanzando porque todos esos no se los encontramos por el camino, nos hemos encontrado muchos. Como los hoteles, por ejemplo, es decir, un hotel diga que te puede salir gratis, pensábamos que los hoteles cinco estrellas, cuatro estrellas iban a decir que no, y son los primeros, porque son los que más problemas tienen para llenarse. Pero es que además, nosotros al final lo que vendemos no es que el hotel al final te salga gratis, sino que vendemos una experiencia. Lo que pasa es que tenemos que poner un objetivo. Sin un objetivo, al final la aplicación no vale para nada. Entonces, el problema que tuvimos al principio era que, como tenemos que hacer una comercialización offline, pensábamos que iba a ser mucho más difícil de lo que está siendo. Ok, gracias. Sigamos, pues, un debate concreto. Nosotros somos Marca Blanca, por lo cual, nuestros clientes, para que nos utilizan, pues, ya no se ha utilizado para que lo que es el call center esté mejor formado, tenga más conocimientos, más cercanos y es más fácil hacerlo de una forma calificada y divertida. O sea, de ter médico para hacer promociones de lanzamiento cuando el parque de atracciones ya está abierto, de una forma, pues, pues, evidente, ¿no? Donde les envían a aplicaciones que tienen alguna misión, algún reto que tienen que descubrir y asociar su procedencia. Normalmente, su clientela puede ser un 80% fuera de México y de otros países en los que se asocian esa misión que tiene que ir, o sea, a algún sitio turístico o algún consumo de tipo de productos que después van a encontrar, y van obteniendo cierto tipo de descontos para que después los vayan utilizando en el parque de atracciones, ¿no? O en Puerto Rico, en Isla Macraita, donde es un programa de civilización, que luego también van acumulando tipos de descontos por todas las experiencias que van teniendo en el grupo turístico de todos los residentes, ¿no? Entonces, cada uno ha tenido una dificultad, ¿no? Principalmente, primero su directivo, ¿no? Es decir, la compañía que cuando su equipo de marketing o su equipo de civilización le habla de gamificación, pues, habitualmente la gente acaba confundiendo, ¿no? Lo que es un juego con lo que son las mecánicas para obtener los objetivos. Por lo cual, la primera barrera es interna en convencer a aquellas personas que, de alguna manera, pues, efectivamente, la herramienta funciona y eliminar esa pequeña barrera, ¿no? Por lo cual, acaban solicitándote más ejemplos de otro tipo de competidor donde hayan utilizado ese tipo de acción que al final, mirando la propia propuesta que tú lo has hecho, ¿no? El segundo elemento es que, bueno, pues, desgraciadamente digitalmente no están todos tan usualmente preparados como parte de la integración. Cuando tú les pides, oye, pues, ¿cómo tienes tu CRM, lo tienes inventado para que cuando lances misiones, pues, no sean globales, ¿no? Es decir, pues, con cada usuario y cada tipo de cliente, pues, puedas acercarte con lo que quieras, ¿no? Pues, habitualmente, pues, las casas no están tan preparadas como lo que no cabe esperar, ¿verdad? Y el tercer elemento es un tema de gestión. Al final, nosotros hacemos la integración y le entregamos un CMS donde ellos pueden gestionar todo lo que son las diferentes misiones, los premios, los rankings y demás, ¿no? Y, al final, pues, bueno, la parte interna te das cuenta que necesitan una consultoría y una ayuda, especialmente al principio, para que acaben entendiendo, efectivamente, cómo tienen que manejar lo que son todos los resortes de la integración para conseguir los objetivos, ¿no? Entonces, las primeras dos, tres campañas, habitualmente, el cliente no es capaz de gestionarlos ellos solos, ¿no? Después, Tobit, tenemos clientes históricos que sabemos que siguen utilizando la aplicación porque siguen pagando religiosamente, pero no han vuelto a llamar absolutamente nada. Pero, al principio, pues, efectivamente, necesitan una ayuda, una implementación y estrategia. Muy bien, muchas gracias. Ignacio, si quieres explicarnos. Gracias. Ya, nuestro principal reto fue con una ruta de vino que aglutinaba, bueno, distintos estamentos, como quieras, bodegas, restaurantes, tiendas, hoteles... Y fue muy complicado que empezara en un lugar. O sea, en decir, lo que es bueno para el vecino, también es bueno para mí. Al final, fue una campaña cuyo objetivo era recabar información estadística de los visitantes que tenía, pues, para generalizar un poco, trasear a ver qué es lo que hacían, y así poder detectar sus emociones y lanzar otras campañas en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, lo que era hacer dinámicas de juegos, pues, bueno, era fácil, digamos, que se pusieran de acuerdo. Pero ya cuando llegaba el tema de la motivación extrínseca, que, bueno, había una serie de reglas que, si habían consumido en un sitio, se habían pasado, luego podían elegir premios en cualquiera de los establecimientos, pues ya ahí andaban un poco molestos o se protegían. Y me preguntaba, oye, si este visitante no ha venido a mi establecimiento ni de este otro, ¿por qué voy a ser yo el que participe en permeable o en motivable? Entonces, cuando se desarrollan estrategias de ramificación, sobre todo en turismo, pues hay que empezar en global, que lo que es bueno para una región o una zona, tienes que indicar a bastantes elementos, a bastantes agentes y les tienes que poner de acuerdo para sacar un objetivo común. Será mucho más fácil que si te centras en hacer algo para ti solo, porque te vas a tener luego mucha menos difusión de tus visitantes, pero bueno, se trata de que quienes visiten, generarles una experiencia positiva y luego pues que opinen en fotos, en redes sociales y hagan una difusión que sea una para todos. Muy bien, gracias. La primera es generar demanda. De acuerdo, estamos con productos que son nuevos y nos ha ayudado mucho en los últimos meses, porque hoy la gente entiende que puede ir por la calle con el móvil visitando inviernos y probando y todo ese tipo de cosas, pero, efectivamente, aún no existe una demanda de productos del tipo que diseñamos. Dos, que es un sector del turismo bastante renuente al uso de tecnología. La innovación y la tecnología, por la innovación, se colocan en otros campos que no necesariamente son los de las tecnologías aplicadas a la visita. También está el guía financiera, es decir, hay toda una serie de inercias en el sector, que es así y también así, pero que entendíamos que, como decía en su título, la estrategia o la modificación o ese tipo de herramientas son imprescindibles para el mismo turismo. Y, por último, cuesta, o lo explicamos mal, que entiendan que el proceso turístico es un proceso completo de promoción y experiencia poder ir combinados y juntos. Aún el sector confía mucho en una promoción del orden publicitario y del marketing convencional que está desenganchada de la experiencia en el estilo. Entonces, cuando le explicas qué hay, tenemos herramientas para que eso esté, o sea, lo cual sea un proceso continuado. Muy bien, muchas gracias. Hemos visto muchos retos, pues, el miedo a encontrar partners, las barreras internas, la interpretación interna de las iniciativas, cómo interpretar también los datos, aquí ya vemos otra pregunta un poco más adelante, el trabajo en equipo en el destino, también lo que has comentado muy pertinente, que la gestión de destino es a veces un poco rata, expuesta toda esta parte, y el trabajo interno, me ha gustado mucho la aportación de Ignacio, con que es necesario implicar a todos los agentes de un destino cuando se está realizando alguna actividad ludificada o no. Miguel Ángel antes ha comentado, ha hecho un apunte al Customer Journey, al viaje del cliente, y aquí voy a saltar el guión y voy a hacer preguntas que no estaban pactadas. Y estaba pensando precisamente en el Customer Journey, el propuesto por Google, que es vamos a hacer soñar e inspirar a la gente, vamos a ayudarlos a planificar, vamos a ayudarlos a comprar, vamos a ayudarles a tener una mejor experiencia en el destino, y vamos a ayudarlos a compartir para que otros sueñen. ¿Vale? Vais a tener que pensar, entre todos ya no por orden, sino por orden de que os salga, cómo haríamos una iniciativa gamificada para cada uno de los cinco puntos del Customer Journey de Google. O sea, cómo haríamos para que sueñen, gamificándolo, qué haríamos para ayudarlos a planificar, qué haríamos para ayudarlos a comprar, qué haríamos para que tengan una mejor experiencia, y qué haríamos para que compartan más. Bueno, pues yo por romper un poquito el fuego, ¿no? Está claro, bueno, un viaje pues tiene una etapa previa, estás luego durante estas ahí disfrutando de tu viaje, y luego pues posterior, ¿no? Los viajes tienen un componente emocional muy importante. Pues bueno, a la gente pues le gusta conocer destinos nuevos, tener una experiencia que sea gratificante, pero luego sobre todo, compartirlo. Cuando compartes esa experiencia, influyes en los demás. Hace 15 años, pues bueno, esa influencia pues era un cara a cara. Tu vecino o tu compañero de trabajo, pues bueno, te decía que había estado y había un destino y eso lo había pasado muy bien. Pues hoy en día, bueno, pues con aplicaciones que tenemos en el Internet, pues solo recomendaciones de viaje, juegan mucho con esa inteligencia social, inteligencia emocional. Entonces, bueno, hay que, se trata que en el durante, en el después, que esos viajeros puedan influir o puedan ser prescriptores de tu destino, para que influyan a los demás. Si no hemos conseguido influir en las personas para que vayan a un destino, pues lo demás ya no sirve de para nada, ¿no? Entonces se trata también que cuando lleguen a ese destino, acompañarles, que se lo pasen bien, que les gustan, y luego pones lo fácil para que compartan su experiencia con los demás. Y para eso, bueno, pues la tecnología nos ayuda bastante para poder hacer difusión. Sí, sí, pues da un ejemplo. ¿Cómo harías para que la gente comparta más? Sí, ¿cómo hacer para que comparta más? Oye, lógicamente, con cualquier experiencia gamificada, si tú tienes, y hablo de tecnología, si tú tienes ahí, si incentivas a que compartan, bien a través de redes sociales, o bien a través de portales. ¿Qué tal les ha ido? Pues si les vas a incentivar, ¿no? Pongo un ejemplo también que hemos hecho nosotros. Tú en llamas, si ves también, para incentivar que fueran a un establecimiento. Si tú cada vez que vas a un establecimiento, haces check-in, pues el tipo al estilo Foursquare, pues bueno, luego si tú haces un comentario, vas a tener más posibilidades si tú has hecho varios días seguidos ese check-in. Y hasta un punto que luego te puedo dar algún tipo de recompensa, ¿no? Luego, pues bueno, también pues posicionar mejor a todas las personas que se hayan implicado más en compartir y en compartir. Muy bien. ¿Más iniciativas? Esto es un examen, no sé si os dais cuenta. Pues yo lo tengo chupado, ¿eh? Porque la iniciativa es la nuestra. Yo te explico cómo hacemos en Anchito para cumplir las 5 experiencias o el viaje del turista, ¿no? Primero les hacemos soñar que no hay nadie que te diga que puedes conseguir tu hotel gratis. Nosotros hemos sido los primeros. Es que además esto depende de ti. No depende de un sorteo, no depende de factores externos. Depende única y exclusivamente de ti, ¿no? Entonces, bueno, cumplimos lo primero. Luego, la planificación. Nosotros te dejamos que puedas conseguir tu hotel gratis en Barcelona. Y en nuestra aplicación, antes de llegar a Barcelona, vas a poder ver dónde puedes conseguir que tu hotel te salga gratis. En qué restaurantes, en qué tiendas. Vas a ver si vas a poder ir a ver el Museo del Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya desde el origen, puedes planificar tu viaje para que realmente, al final, te puedas salir gratis tu hotel, ¿no? Y además que estamos hablando para distintos niveles de poder adquisitivo. Bueno, nosotros tenemos clientes que van a cinco estrellas. Y para ellos tenemos joderías, experiencias de salidas en barco, etcétera, etcétera. Pero también tenemos gente que va a hostels a 20 euros la noche. Por ejemplo, nosotros tenemos alguna discoteca importante en Barcelona en la que te abona la entrada total, que son 20 euros. Es decir, ya solo con ir a esa discoteca ya tienes el hostel gratis. Entonces, les ayudamos a planificar el viaje, ¿no? Les ayudamos a comprar. Es nuestro objetivo, al final, ¿no? Al final, lo que queremos es que reserven el hotel con nosotros, que consuman en nuestros establecimientos. Y nosotros lo que hacemos, además, es ayudar a la ciudad a que no sea tan... Las grandes ciudades ahora mismo están empezando a oír un poco del turismo. Yo que vengo de la Coruña no entiendo cómo en Barcelona pueden decir que quieren imitar el turismo. Nosotros desde la Coruña lo que vemos es dinero, dinero, dinero. Y no entendemos cómo se puede intentar limitar esto. Pero cuando rascas te das cuenta que sí que hay gente que lo está pasando mal. Ya no solo la gente que no puede pasear por la calle, que también a veces es un inconveniente, pero hablas con tiendas que a lo mejor están en el centro y a la que no llega el turista, pero sí que llega la especulación inmobiliaria. Con lo cual, el alquiler de su negocio es un sacrificio muy grande. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra aplicación? Ponemos en la palma de la mano del turista un escaparate para cualquier negocio. Es decir, con nosotros ya no solo vende quien está en Paseo de Gracia o en las Ramblas, también los de alrededor. Yo puedo tener a Adidas de Paseo de Gracia en la aplicación, que a lo mejor hace un 5%, pero puedo tener a alguien que tiene una pequeña tiendecita, que además hay que bajar unas escaleras, que vende también Adidas y hace un 25%. ¿Por qué? Porque está pagando 3.000 euros de alquiler y Adidas de Paseo de Gracia paga 30.000. Es decir, nosotros dejamos competir a todo el mundo. Entonces comentamos un mayor consumo y la compra. La experiencia, lo que os decía antes, yo puedo tener dos experiencias con Unshipping. Una, intentar que el hotel me salga gratis, la base de consumir más. O puedo vivir otras experiencias que ni hubiera conocido si no fuera por Unshipping, ni hubiera hecho porque las tendría que haber pagado mayores. Lo que os comentaba antes de viaje en barco. Nosotros tenemos alguna propuesta ahora para implementar a gente que tiene un poder adquisito igual, que tiene un poder de consumo alto y es que de repente tienes 400 euros en tu saldo, tenemos algún cliente que lo ha tenido y le podemos ofrecer ir y vuelta a Granada para ver la lama con una comida allí. Nosotros cuando el cliente va llegando a determinados saldos, le lanzamos lo que llamamos una oportunidad, que son cosas que no tiene que pagar y además que le parece que no tiene que pagarlas porque tiene un saldo ahí que si no llegase por la aplicación no lo tendría y es que de repente se va gratis a Granada. Claro, eso lo que enlaza al final es tener una experiencia y hace que lo compartas. Es decir, con el mismo dinero que ya tenía prefijado gastarme, de repente me he ido a Granada, he comido ahí en un sitio fabuloso, he visto la alhambra y he vuelto. Es decir, toda nuestra estrategia precisamente está enlazada en este viaje del consumidor. También lo hemos hecho así porque hemos tenido a vamos a ser profesora. Entonces, bueno, hemos intentado cerrar un poquito el círculo en este sentido, es decir, al final es la experiencia lo que estamos buscando, mejorar la experiencia del usuario. Rafael nos va a contar. Lo voy a contar aquí a Javier, la respuesta son las nuevas plaziméticas. Lo digo porque para soñar hay que tener un relato y el relato hay que encontrarlo antes del viaje. Por poner otro ejemplo, nosotros tenemos un proyectito en Canete Madre, en la población que todos conoceréis, donde el reto era visitar toda la obra de Canete Madre, todos los edificios, y lo que hicimos fue una herramienta ramificada, que se construía en base en relato, y el relato era que el grifo, que es un animal mitológico, que aparece en muchos edificios neoconistas, como también los arquitectos, toma vida y lo tienes que encontrar en Canete, es decir, hay un grifo suelto y hay que encontrarlo. Para encontrarlo hay que visitarlo todo. Y no solo hay que visitarlo, pero evidentemente la herramienta es que sirve para verificar, que sirve para decidir dónde vas en cada momento. Te sirve para comprar, porque el comercio de Canete, que está asociado a la aplicación, te permite, de hecho, algún maestro pastelero hizo un turrón en forma de grifo, de este animal mitológico, es decir, todo ese relato empezó a tener continuidad en el territorio, por supuesto la experiencia de la vida es profe, como decía, o a nivel familiar, o a nivel individual, tienes una experiencia real, caminada, y subordinular, evidentemente de agroparse, porque en la parte de los cientos de los cientos de los cientos, de hecho, la propia organización, que también te comparte. En esta aplicación mismo ya la... Muy bien. Me apuesta que lo decáis integrado. Miguel Ángel, ¿quieres comentar algo al respecto? Un poco el que os profundizo, el ejemplo que suene antes de Escaret, ¿no? Escaret el día, a medida de temporada, en una visión, en función de tu país de procedencia, es diferente y lo que pretende es avanzarte lo que te encontrarás cuando vayas al parque. Pues si tú eres de Nueva York, pues ahí te da una pregunta de cuál es el edificio más alto, para que lo compares con la montaña rusa con la que vas a ir, ¿no? Si aciertas estas preguntas y te pusieras en el sitio, pues te da un fast-fast para cuando vayas al parque, ¿no? Como habitualmente no todo el mundo hace los retos, pues posiblemente alguno de tus amigos que va a subir contigo no tiene el fast-fast. Por lo cual, pues si tú lo compartes, pues una experiencia divertida en el parque, y tu amigo lo me da y va y como lo repitea, consigue descubrir un match para que se procedas a él y no todo el poder subir, ¿no? Por lo menos al final lo que estás consiguiendo es que, bueno, pues vaya hacia el objetivo que, como ves que estás buscando. Muy bien, muy bien, gracias. Sé que hemos visto diferentes maneras de seguir con el Customer Journey de Google, utilizando Gamification. Ahora me gustaría ir hacia, cuando estabas hablando tú, Javier, de deciros los datos, y a mí pues me ha gustado, pues me ha sorprendido positivamente que el sistema detectara cuando hay un saldo en concreto y que ofreciera maneras de gastar ese saldo, y me ha venido a la cabeza ya todo el tema del Big Data, y las apps pues son una muy buena manera de recabar datos y de poder sacar de ahí Business Intelligence. Entonces me gustaría que explicases un poco vuestras experiencias y qué hacéis con esos datos, qué tipo de datos recabáis y eso, qué inteligencia de mercado sacáis de ellos. Vamos a ver, con la excusa de hacer una aplicación para el turismo, al final el objetivo nuestro último es tener una herramienta de marketing en la palma de la mano de los usuarios por la que sabemos casi absolutamente todo lo que consumimos. Es decir, nosotros sabemos en qué nivel de hoteles se hospeda, en qué tipo de restaurantes va, si cuando va de Business pues alquila una sala de fitness para hacer deporte, o se va de copas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, a medida que nuestro uso ayuda consumiendo, porque además, una vez tenemos un inversor que, bueno, estamos hablando ahora con ellos, que precisamente está detrás de esta idea, es decir, nosotros tenemos un... me dice, es que tenéis la misma información que Visa, pero no tenemos más información, porque nosotros también controlamos lo que se paga en cash, es decir, en Visa, en Mastercard, en American Express y lo que la gente paga en dinero, porque nosotros lo que validamos es la transacción, no el pago. Con lo cual, al final, nosotros lo que tenemos es un análisis por perfiles, de tal manera que nosotros no vamos a estar en comunicación únicamente cuando el usuario está de viaje, cuando está en comunicación, todo el año con el usuario. Sabemos que perfiles, y hay casas que ya están, nos han llamado, casas muy importantes en España, porque saben que tenemos muy segmentados los perfiles, ¿no? Al final, igual, nuestro negocio no es vender habitaciones, aunque lo parezca. Nuestro negocio es otro negocio, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando solo para turistas, pero vamos a abrir la aplicación para el usuario local. Nosotros ya tenemos una red en Barcelona de establecimientos y los vamos a tratar diferentes. El turista está de media a dos días y para que consiga su hotel gratis en uno de estos establecimientos, les tienen que dar descuentos jugosos, después de eso, los tres días, el usuario local consume durante todo el año. Para el supermercado, hecha gasolina, vamos a tener otros players diferentes para el usuario local, pero con el mismo objetivo, que es conseguir su hotel gratis. Entonces, vamos a tener una información brutal del consumo de esta gente, ¿no? Y esto es algo que tenemos que incorporar. Nosotros ahora, la experiencia que tenemos, estamos, lo podría decir, en fase test del modelo. De hecho, ya tenemos diseñada la siguiente aplicación en la que no solo mostramos establecimientos con descuentos, sino que hacemos verdaderas guías de la ciudad para que tengas una mejor experiencia y lo que vamos a hacer es aplicarlo también para el turista, para la gente local, ¿no? Vale. Te pongo todo porque tenemos que centrarnos en la ubicata y quiero que vosotros tengan palabra también. Siguimos, seguimos. Venga, pues por no divertirme, pues efectivamente, entramos como Javier, tienes todo lo que es el tránsito, lo que está haciendo y cómo lo estás incentivando y el usuario cómo se comporta el tránsito. Adicionalmente, nosotros tenemos un cliente que lo que hace es predecir, porque, bueno, pues tienes los datos históricos para saber qué es lo que gusta y que deja de gustar, pero no sabes mañana qué es lo que va a hacer. Porque si un señor no ha tenido nunca un coche, pues nunca le puedes ofrecer un vuelo de gasolina porque no ha tenido un coche. Entonces, nosotros tenemos un par de bancos que pedirán la calificación para saber realmente cuál es la intención futura de consumo de los clientes a través de cuides, a través de mecánicas de juego, pues van sabiendo si tienen interés en hacer viajes, en comprarse casas, en cambiarse de coche y demás, para que después, pues bueno, de una forma cariñosa, pues el comercial le llame para ofrecer de anticipe, ¿no? esos consumos que va a hacer en el futuro. Por lo cual, es muy nada, no es muy nada. Nosotros hemos tenido un gasolina en la entidad pública que lo que nos dijeron, mi amigo, nuestro problema es que no tenemos suficientes datos estadísticos como para enfocar las campañas. Entonces, nos dijeron, mira, queremos hacer una campaña cuyo objetivo sea sacar unos datos de saber la nacionalidad de los visitantes, saber su... su sexo, su rango de edad, ¿sabes? Se habían unido con amigos, en padrilla, con la familia, en pareja, bueno, sacaron una serie de datos y luego, pues también, distracearon. Entonces, ese fue el objetivo. Entonces, bueno, pues desarrollamos ahí unas mecánicas que fue hacer una especie de jincana que tenían ahí que visitar determinados lugares. Cada vez que iban a un sitio se distraceaba de tal manera que, bueno, luego sirvió pues para sacar una información mientras el visitante se creía, bueno, estaba jugando, ¿no? Pues el objetivo real que había por detrás era, digamos, tracearle y sacar luego esa información por perfiles para que pueda desarrollar campañas pues optimizadas a los intereses reales. ¿Qué es lo que se llama? Lo nuestro es más small data que digital porque ya antes debemos acelerarnos dónde estamos llevando y debemos a que utilizar la aplicación. Pero, en cambio, aunque sean datos pequeños son de mucho interés para destinos porque son visitantes generalmente invisibles para destinos porque no quién viene, cuánto viene. Si es un visitante del día y no ha pernoctado ese tipo de cosas incluso expresan su satisfacción. Por ejemplo, algo que les ha encantado a los destinos, actualmente trabajamos con Geokachin también, el juego del tesoro y Geokachin en todo que encuentra un tesoro acaba comentando el destino. Entonces, subjetivo evidentemente pero muy interesante para que el destino empiece a entender en qué lugares dónde van por qué y además establecer la relación directa porque al final lo que pretendemos es cerrar el proceso de gamificación que implica comunicar con el gestor o con el comercio o cualquier otro que le habla muy bien, muchas gracias. Veo aquí muchos hoteleros y bueno, me gustaría seguramente os estáis preguntando bueno, ¿y mi establecimiento esto cómo puede funcionar? ¿Cómo puedo aplicar la gamification? Entonces, ¿en qué ámbitos de un hotel pensáis que puede ser más pertinente aplicarlo? ¿En marketing? ¿En fidelización? Bueno, algunos son obvios pero me gustaría más que lo explicaseis vosotros. ¿Cómo creéis que podemos ayudar a la industria hotelera? Yo creo que en todos, ¿no? La formación, yo creo que es obvio que a la hora de entender el público, a la hora de saber las normas, a la hora de hacer un boarding para un empleado nuevo, a la hora de reciclarlos, todo lo que sea ese tipo de formación fabricada, pues es mucho más legal y mucho más sencillo de que los usuarios al final por el consumo la hagan de una forma directa y aprovechable, ¿no? El marketing al hacer las promociones pues yo creo que es obvio. Sí que quería un poco quitarte el estigma, Porque parecía que el sector turismo era el único bastión, ¿no? Donde la gamificación todavía no se hagan. No, no, el turismo que es delante de todo. Eso es lo que iba a decir. Más lento, sí. Pero que efectivamente pues al final no deja de ser una herramienta nueva, aplicada, porque los jugadores que antes carlos pues jugamos desde bien pequeñitos y que gracias al Pokémon GO pues ahora nos hemos puesto un poco en el online, ¿no? Que la gente empieza a pensar en nosotros. Yo creo que tanto en marketing obviamente como en utilización y como información yo creo que en las tres áreas son fáciles de aplicar, ¿no? Pero no solamente eso, también reducción de costes. ¿Por qué no gamificar pues a la hora de las limpiezas, a la hora de apagar las luces, a la hora de realizar ciertos comportamientos? Porque algo que tú estás incentivando es el cambio de comportamiento de una persona. Entonces, pues al final las personas son las que formamos las compañías, ¿no? No solamente los empleados y los directivos sino también los clientes, proveedores y demás. Por lo cual yo creo que cabe en muchos ámbitos. Muy bien. Como lo ha respondido también, creo que voy a cambiar la pregunta para el resto. ¿De qué presupuestos estaríamos hablando? Yo creo que también nos preocupa que cuando quieres hacer una app, hasta ahora los presupuestos que les presentaban eran 15, 20 mil euros y total lo que hacían era una copia de la web pero pasada en la aplicación. Esto no sirve para nada y además ya está muy superado este tema. Sería más apps 1.0. Ahora están en fase vamos a hacer ya una app 3.0 de verdad para móvil y con interactuación del usuario y con gamification. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuál es la inversión que deberían hacer o alrededor de qué números nos estamos moviendo? Para un hotel por ejemplo y no os pregunto vuestro presupuesto. ¿Qué creéis que puede costarles una aplicación para no sé para fidelizar al cliente con gamification? O la de la CEO me ha gustado mucho la que decías tú antes la del onboarding de un nuevo empleado. Alguien si es que no hace ni cursos para los empleados nuevos en muchos establecimientos. En otros sí pero yo primero cuestionaría si realmente necesitamos una app no necesitamos una app porque ahora con las webs o avanzadas que están al final se nos olvida que las apps hay que promocionarlas que no van al móvil del usuario de forma maravillosa y espontánea como los alcines tampoco van a hora solos ese mito también lo rompo yo. Entonces yo creo que las webs actualmente si están bien diseñadas y son friendly pues no tiene por qué desmerecer a una después depende del número de interacciones que queramos hacer pero yo creo que hay soluciones de interacción que empiezan en 2.500 3.000 euros y que nos dan 500 de 200 o 250 mensuales también depende de lo que queramos hacer y cuántos usuarios van a vender pero hay cosas que son sensiblemente económicas y a partir de ahí podemos hacer todo de gratos porque seguro que con ese precio no pagáis ni el logo de Pokémon pero para otro tipo de cosas pues hay cosas que son realmente sencillas y fáciles de pagar y al final es más como antes comentaba el street oren lo que queremos hacer el usuario que haga que más que al final la tecnología la rememe muchas veces que está muy ni al alcance de la fábrica en todo el mundo muy bien Rafael que te digas no he trabajado nunca directamente para un hotel como cliente tanto porque fue una hipótesis pero si lo que quiero es colocarse en el centro de su destino suena filosófico pero no en el centro del territorio que abarca y tener la posibilidad de tener conectado a ese cliente es decir que no le importe que salga del hotel porque seguirá vinculado y articulándose con el hotel en tanto que tiene productos que están o relatos que le sirven para visitarlo y que continúan siendo el centro del hotel y depende de la admisión pero yo diría que sobre por supuesto voy a poner un poco más de precio que son unos 15.000 euros puedes tener no una la web que tiene la admisión sino un proceso nuevo que ofrecer al cliente del hotel y que le sirva para tenerlo conectado aunque vaya a 20 o 30 kilómetros o haga una actividad que no sea estrictamente un interior de un oficio Ignacio ¿quieres comentar algo también como desarrollador? yo aunque soy desarrollador lo primero de todo que quiero decir es curar lo que es la gamificación de la tecnología por ejemplo para un tema de recursos humanos en los que hemos gastado poco dinero pues puedes hacer una campaña entre tus empleados pues cada uno que tenga un avatar o un monibote de cartón y según va haciendo ciertas actividades pues le voy dando unas fichas de ego y se va construyendo una casa es una manera barata o económica de incentivar a tus empleados de hacer algo luego si te funciona ya te podrás gastar más dinero y ir haciendo proyectos pues que te salgan de los de 15 mil euros o más para aplicar esa tecnología y con tus dentro de un hotel con el hotel tampoco en ningún caso dentro de un hotel pues se me ocurren un montón de actividades que se pueden hacer sin teléfonos móviles sin apps que se pueden hacer con tecnología analógica de toda la vida por los grupos mexicanos a incentivar pues incentivar hasta que reciclen que tengan los que lleven los vasos a la papelera bueno pues hacer un montón de cosas y luego ya cuando compruebes que todo esto funciona si quieres ya lo lo llevas a formato digital y si está bien hecho en formato analógico ya en digital lo borras entonces puedes empezar a conocer un mes económico y luego ya cuando veas que te funciona pues ya puedes hacer una inversión más potente con tema digital si Rafael de hecho se puede ver como inversión porque no es necesario que se lo regale al cliente se lo puedes vender ¿no? tú le puedes vender esa experiencia en alguna manera que se vende una media hora de spa lo puedes regalar también lo puedes venderle una excursión que haga y por tanto recuperar la inversión que has hecho a la hora de poder diseñar esa aplicación muy bien ¿me podríais decir así en medio minuto cómo conseguiríais un cambio de actitud en un cliente por ejemplo para conseguir reducción del consumo de agua en un hotel llenificando aunque no tiene por qué ser electrónico pero no hay tiempo para pensar yo voy a poner un caso que hicimos para una empresa que se dedica a hacer recogida de residuos y de limpiezas que tiene contratas hicimos una app que consistía en un juego que tú tenías ahí tu avatar y cuando reciclabas pues tu premio era una gota de agua una gota de agua que luego pues tenías ahí una especie de un páramo y con una regadera pues te ibas ahí viendo cómo crecía un bosque ¿no? pues puedes hacer algo parecido que cada vez que te cortes bien reduciendo ese consumo de agua pues vas a tener de regalo esa gota de agua para que puedas hacer tu bosque al final por lo que hemos dicho si un juego o sea no es tecnología si el juego está bien palido lo podrás llevar a formato digital y te funcionará muy bien si no está bien planteado desde el principio pues no te se lleva a frenar de hecho por eso me ha gustado lo que apuntabas antes de probar las cosas de forma analógica primero y si cuando ves que funcionan pasarlo al formato digital o sea que muy buena muy buena aportación ¿alguien más ahora algo? que el tiempo de uso de la lucha sea inversamente proporcional al torseño que yo doy es decir si te doy 7 minutos de lucha pues si los consumes pues vas a tener un desayuno básico pero si consumes 4 pues vas a tener más posibilidades ya que no pues acabar vas viendo diferentes niveles de desayuno en función de lo que has consumido también sí, sí yo no sé lo que quiero decir de hablar de la granificación no he dicho que sea fácil eso sería vuestro problema que eso es lo que son reales cuando ahora está preguntando a mis alumnos a veces se inventan cosas también y hacen rankings por plantas o por países y digo no porque va a salir es el país de los guarros o sea hay que jugar un montón pero pero si venga más yo me sumo la idea de la gota de agua pero además hagamos que luego con la misita de ese bosque donde se van plantando los árboles por lo cual sí muy buenísimo además así viene el año que viene para ver cómo está la iniciativa de retorno muy bien muy bien lo vais viendo o sea a mí me gustaría que el esfuerzo este que hemos hecho en la mesa lo hicieseis vosotros por vuestra cuenta y también pensaseis qué puedo hacer en mi establecimiento o qué puedo hacer en mi destino para ayudarme pues a través de algo lúdico de la gamificación o a incentivar que la gente en un destino turístico a que visite más cosas en un hotel a fidelizar a marketing a formación interna o sea hay un montón de campos en los que la gamificación se puede aplicar y en cambio no se está aplicando los que estáis aquí y estáis buscando información sobre esto para hacerlo pero a nivel general a pesar de que el turismo es un sector que va adelante en temas de internet sobre todo y de temas de aplicaciones lo que me encuentro a diario son muermos de aplicaciones que la gente prueba un momento y luego borra veía hace un par de días que de promedio tenemos 29 aplicaciones en un teléfono entonces hay que ser muy selectivo para conseguir que una de las 29 sea la nuestra ¿tenéis alguna idea extra para poder si alguien crea una app para poder o posicionarla mejor en los marketplaces el que llamamos ahora ASO Apple Store Optimization o para conseguir que la gente se la descargue o sea ¿cómo lo hacéis para que vuestras apps la gente realmente se las descargue y las pruebe? Hombre nosotros directamente incentivamos a nuestros usuarios a que lo cuenten a sus amigos porque van a tener un descuento ¿y en el hotel hacéis algo? en el hotel a ver nosotros nuestro modelo de negocio el éxito que tiene es que precisamente los hoteles son los que prescriben nuestra aplicación porque tiene una serie de ventajas es decir nosotros hemos tenido que buscar un prescriptor porque no podíamos luchar contra Booking no podíamos luchar en el app store pues por estar arriba al final que hemos dicho los hoteleros hay gente que tiene aquí hoteles saben que Booking por ejemplo cualquiera o cualquiera de estos les cobra un 20 un 15 y un 25% de la reserva nosotros ¿qué estamos haciendo con los hoteleros? nosotros llegamos y decimos mira yo ya estoy trabajando contigo estoy vendiendo tu hotel a través de un mayorista entonces pues devolverte la comisión a cambio de que tú me prescribas es decir a veces no es todo dinero hay que tener ideas creativas para intentar precisamente que te descarguen ¿no? yo imagino que si nosotros tenemos 100 hoteles en Barcelona a una media de 50 habitaciones tenemos 500 potenciales descargas todos los días y si encima los recepcionistas son nuestros prescriptores pues si tenemos 100 hoteles a una media de tres recepcionistas tenemos testitos comerciales todos los días diciéndole a la gente que se descargue la aplicación ¿por qué? porque el hotel tiene un beneficio con el hotel ¿no? ¿unas ideas? bueno yo estoy totalmente de acuerdo con Javier porque muchas veces intentamos gastar dinero en promociones distintas y no nos damos cuenta la cantidad de elementos propios que tenemos en toda casa yo vengo de Valencia no sé si soy se ha gestionado a los postres de Hollywood pero bueno es una de las aplicaciones más descargadas en el de los periodistas pero porque son pesados los campaneros hasta la saciedad y al final por los muchos acabas bajando la aplicación ¿no? pues bueno al final yo creo que tienes un contacto a través de tu correo electrónico de tu página o de de todo lo que estás atiendo y a la gente no se le ocurre ¿no? es decir simplemente pues oye tienes aquí una serie de beneficios en la parte de tu mano aprovechalos y es algo que es bastante común en empresas grandes pequeñas y medianas que bueno pues creamos herramientas y no somos capaces de trasladárselos realmente al público de una forma eficiente en nuestro caso como nos integramos con el cliente que es algo que tiene que hacer el cliente sí o sí porque nosotros no tenemos su base de datos solo ellos lo que sí que hacemos nosotros es una vez que el cliente que está dentro de la aplicación motivar a que la utilice pero el primer paso pues lo tiene que hacer el cliente y pues en ocasiones hemos obtenido algún cliente que ha hecho promoción en televisión para hablar de su magnífico producto que en ningún sitio ha puesto descarga nada que he hecho especial para esa promoción por lo cual pues lo que se nos tiene que pagar tiene el especial para que la gente se descargue y hemos llegado como clientes a este ese absurdo Gracias Yo diría que bueno hoy en día que tenemos internet y redes sociales que es un medio que de una manera muy económica se pueden hacer grandes cosas pero que se trata de hacer que tus usuarios tus jugadores sean los prescriptores que compartan su experiencia que el día que me estoy pasando con esto ya sean ellos que piquen a sus amigos para que la descarguen una respuesta muy analógica es complicidad de los actores que están vinculados a ese proyecto y dinamizar redes para que lo utilicen tomarás la nuestra no necesitamos permanencia es como quien compra un libro compra la aplicación hace eso y se puede salir de la aplicación y el día que vuelva a hacer algún tipo de visita de hecho son dar a conocer las costas muy bien muy interesante ¿tenéis alguna pregunta en concreto que queráis realizar? si tenemos dos vamos a empezar bueno quería decirlo con el señor Javier Pons señor se me ocurre que la mayor dificultad que es encontrar o penetrar el mercado un mercado que no se ha preparado ha dicho anteriormente creo recordar que le ha sido mucho más sencillo en tener un mercado de un juego de otros también cinco estrellas cuatro estrellas seguramente tengan una estructura profesional más preparada pero la pregunta es ¿cómo ha conseguido el ex? ¿cuál es la clave del éxito en su proyecto para convencer a aquellas pequeñas empresas de zonas no tan fuertes de Barcelona? a ver nosotros creemos que el principal éxito de nuestro proyecto es que le damos a ganar a todo es decir cuando nosotros lo presentamos a inversores a hoteleos a restaurantes al final lo que ven que son ganar para todos ganar turista ganar restaurante ganar hotel es decir cuando tú grabas un proyecto sea cual sea el sector turístico de cual sea muchas veces caemos en el error de hacer un éxito y decir bueno tengo que ganar esto para ganar esto tengo que faturar tanto y para faturar tanto cada una de mis cosas las tengo que cobrar a tanto hay que hacer al revés para que yo tenga éxito los hoteles me tienen que prescribir qué es lo que les tengo que dar qué es lo que están buscando los hoteles para que el usuario me compre qué es lo que le tengo que dar al usuario para que los restaurantes y las tiendas me compren qué es lo que les tengo que dar fijaros nosotros no hacemos el descuento en la tienda precisamente porque no queremos deteriorar la imagen de las tiendas si te voy a Carolina Rebe y compro una chaqueta que vale 100 euros y por ser turista me hacen un 20% de descuento el cliente local dirá joder yo tengo aquí todo el año no me hacéis descuento y estoy viviendo una vez y hacéis un 20 y paga los 100 euros entonces tenemos que cuidar a cada uno de nuestros actores de nuestros colaboradores etcétera etcétera para que todos salgan beneficiados el éxito de un negocio de una empresa tiene plaza a ser en el éxito de todos los que trabajan contigo ese es el principal éxito ¿por qué? la respondida les pregunta ¿por qué las tiendas y los restaurantes trabajan con nosotros? pues precisamente por eso primero les llevamos un cliente cualificado consume más que un cliente local con lo cual si consume más me puedo permitir hacerle descuentos mantengo su imagen de marca y ellos no hacen descuentos y ellos te validan la transacción pero nosotros le decimos al turista que quien hace el descuento es el hotel lo que vas a pagar menos es el en el hotel ¿no? entonces cuando haces un proyecto en quien tienes que pensar es en los demás y al final el dinero viene porque te lo van a traer todos si tú lo haces ganar al hotel le haces ganar al restaurante le haces ganar a la señora María que tiene un pequeño restaurante ¿quién vende? ¿qué restaurante vende en la Sagrada Familia? el que está enfrente porque el turista porque el turista no está para buscar locales pero si yo lo presento en la aplicación al restaurante de la señora María que está por detrás que tiene un buen producto porque además cada vez que un usuario consume uno de nuestros establecimientos valora el producto y el servicio entonces yo a ese turista no lo digo con incertidumbre porque un turista normal ve el restaurante que está enfrente y está cansado y se va a comer a buscar más y al último espera cola y le dan fritanga nosotros tiene un restaurante de la señora María que tiene una buena valoración comida mediterránea no sé qué no sé cuántos por eso quieren trabajar con nosotros porque somos un escaparate que les hace competir con quien está pagando mucho más por estar en una organización premio entonces siempre en todos los proyectos hay que pensar en todos los que trabajan con nosotros en nuestro usuario y en quien nos da el usuario gracias Javier empezamos a otra pregunta a Andri buen día aprofitan que tenemos una experta en cargos sociales a mí pero voy lo mal de saber perdón perdón me gustaría un poco saber porque a banda de si un juego o una aplicación es muy buena o no o muy buena para un sector o para otro yo creo que el turismo los hoteles los restaurantes para que funcionen y para que todos hagamos dinero tienen que ir a la una y para ir a la una necesitas promoción para que te venga gente si no no picas en la caja tiene que entrar el cliente entonces para entrar el cliente hoy en día tenemos redes sociales que me ha extrañado que las redes sociales han salido poco en esta mesa y antes y las redes sociales es una plataforma bastante económica para darnos a conocer porque si tú tienes una aplicación muy buena y no la das a conocer Booking se anuncia o Tribago se anuncia en televisión que de momento es el arma más poderosa la tele entonces y son aplicaciones haces las reservas a través del internet o de una aplicación pero se tienen que anunciar en la tele entonces me gustaría saber vuestra opinión a los que trabajáis no los que desarrolláis sino los que trabajáis con estas aplicaciones como veis a ver si me sé explicar bien el que el que vayan de la mano los juegos sean puedas aplicarlos o puedas hacer un juego como has explicado tú antes o un juego aplicado a la tecnología pero al fin y al cabo juegos juegos por una banda con las redes sociales como Candy Crush que tiene mucho éxito y yo por ejemplo soy una fan de las redes sociales y nunca he jugado a Candy Crush porque no me interesa no porque no lo vea mal pero estas app ¿cómo las aplicáis o cómo las queréis introducir en las redes sociales? porque yo creo que las redes sociales son una parte muy importante hoy en día de esos turistas que vienen y lo primero que hacen es poner un hashtag en la ciudad donde están y qué bonita es la playa o qué bonito es el hotel o qué bonita es la familia pero yo creo que estas app no pueden mirar a un lado sino que tienen que estar integradas en las redes sociales en mi opinión si explicarnos integración de vuestras aplicaciones en las redes sociales central ¿se puede hacer login con el login de Facebook? ¿deje tú? ¿sí? ¿bien? ¿más ¿cómo las integráis? Sí, bueno a ver yo te diría dos cosas la primera lógicamente que puedes hacer login a través de Facebook para sacar esos datos y luego sobre todo lo que comento antes que metas ruido a través de un hashtag para que tus amigos lo vean también en las redes sociales tiene una limitación que tú puedes hacer un comentario y bueno queda en un momento puntual en el tiempo y luego se va se va a ir viviendo antes de que vayas a buscar por ese hashtag por lo que yo también pienso que si quieres que tu usuario sea un prescriptor pues no utilices solo las redes sociales sino también llévale a un portal de recomendaciones pues para que quede ahí dentro de una base de datos para cuando se vaya a buscar o sea diría las dos cosas yo diría también la promoción hay que sofisticarla incluso en las redes sociales venga a comer a mi casa no es suficiente yo yo y entiendo y es la estrategia que estamos utilizando es poder tener muy buenos contenidos es decir el trabajo que realizamos hay unos cuantos contenidos que hay que ofrecer que sean buenos y que la gente los encuentre y a partir que los encuentre los compara además de que evidentemente la operación tiene capacidad o que pedimos que fotografien tal cosa y le suba a Instagram está al botón ya de subir a Instagram o de compartir en Facebook en la nueva versión que estamos no ha salido del horno efectivamente hay una de las posibilidades es fotografiarte y subir esa foto a Instagram pero además de las de la gente tener contenidos propios bien elaborados y de buena solución que estén conectados con tu venta chile ¿hacéis algo también? perdón sí a ver para nosotros por ejemplo espera cuando tienes los 400 euros acumulados los cambio por un viaje a Granada ¿puedo publicarlo automáticamente en Facebook? sí sí se puede publicar y de hecho cuando recibes el dinero también seguimos al usuario para que os compartan la tenéis integrada con las redes sociales lo que pasa que para nosotros fíjate en las redes sociales es una cola pero así como para vender un videojuego nos parece bien por ejemplo Facebook porque estoy utilizando Facebook en un momento lúdico con lo cual un producto lúdico lo puedes descargar ahora lo ves lo descargas y lo usas pero ya a lo mejor estoy en Facebook que me vendan una aplicación que vende hoteles en ese momento lo usamos para hacer marca pero no para conseguir descargas porque a lo mejor no es interesante en ese momento tenemos que recurrir a otras técnicas que nos hagan poder competir con los grandes es decir el mejor sitio para anunciarte más que Facebook es Google ¿por qué? porque una aplicación turística que vende hoteles lo mejor es venderlo en el momento que estás buscando hoteles evidentemente tienes que competir con grandes players y no tienes esos presupuestos entonces te tienes que buscar la vida en nuestro caso la vida ha sido ¿por dónde pasan todos los turistas o el 70% de los turistas que van por Barcelona? por el hotel entonces este tiene que ser nuestro presupuesto entonces ahora le voy a dar la vuelta a la cabeza a ver cómo hago que me prescriba gratis mi ganancio tenía también una aplicación me sumaba lo de la que al final cuando hablamos redes sociales todo el mundo está hablando de compartir está hablando de madre laica a tu página web yo creo que hay que ser mucho más creativo al final cuando te van a tu hotel es porque alguien ha hecho un buen comentario porque ha revisado porque tú tienes 20 comentarios y tu competencia no tiene ninguno yo creo que hay claros ejemplos de que hacen otros plataformos como hay Green&Bear o Booking donde te están incentivando constantemente a que la gente haga comentarios y además lo hacen muy fácil lo que hay que hacer efectivamente es incentivar y recompensar lo que hay que hacer y después un poco también desmitificar la parte de todo lo que es Facebook y demás sobre todo porque yo no soy técnico pero sí sé lo que sufren mis técnicos a la hora de recompensar ese tipo de acciones porque al final no estás en tu plataforma es una plataforma que no es tuya con lo cual muchas de las cosas están limitadas y ahí hace años Facebook te tendría hacer maravillas y cada vez está muchísimo más restringido a la hora de poder obtener siempre y cuando lo tienes pagar claro si quieres pagar tú vas a tener dinero pero si lo que quieres es utilizar la red social como es de alguna manera que compartas de una forma libre y demás pues no es nada fácil porque constantemente están teniendo limitaciones nosotros hace 2 o 3 años como es un juego muy divertido donde la gente tiene que emplear y ganaba premios por emplear pues bueno no tardó ni 10 minutos ni decirte que te valió yo rápidamente consideraba que estabas utilizando de una forma ilegal y no permitía que el usuario con su comentario con el hashtag lo reputeaba y te lo digo porque al final hay que pensar que estás utilizando una plataforma que no es tuya y no puedes hacer cualquier otra cosa y tienes que mirar efectivamente tu objetivo cuál es que cuando te busquen te entiendan y si pago lo que estás aportando pues mira ver que eso que estaba utilizando tu cliente para poder llegar a él muy bien gracias pues a los cuatro ponentes y también a los asistentes a la yo creo que ahora hay una pausa ¿qué? ¿sí? ¿sí? ¿sí?